No tengo centro tonal, no tengo centro tonal Ya cambié de forma, no tengo centro tonal Ya mutan cien formas Sabes, la vida son cosas Lo que el tiempo devolvió, son buenas obras Lo que el mundo devolvió, ahora me deforma Sabes, la vida es tan fosa 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 No tengo centro tonal, no tengo centro tonal Ya cambié de forma, no tengo centro tonal Ya cambié de forma, no tengo centro tonal No tengo centro tonal Sabes, la vida es tan fosa Sabes, la vida es tan fosa ¿Sabes la vida de sermosa? ¿Sabes la vida de sermosa? ¿Sabes la vida de sermosa? La vida, la vida, la vida es hermosa La vida, la vida hermosa, la vida es hermosa Gracias